Ya que cocina con leña. Yo tengo, conozco personas, hay algo que quizás que no se sabe. Bueno, es normal, entre comillas, que en Venezuela hay días o semanas donde más del 80% del territorio nacional no tiene energía eléctrica. Pero como es tan frecuente eso que ocurre, entonces es, entre comillas, normal. O sea, el que está allá, porque yo no estoy viviendo en este momento en Venezuela, el que está allá se acostumbra y el que está afuera pues dice, bueno, ok, eso ya es parte de lo que hay. Pero lo que quiero decir es que esos niveles de angustia a veces nos llevan un poco como a ver la situación desde adentro y perdemos la perspectiva de lo que hemos aprendido, de que en realidad si vamos a lo que está definiendo la situación en Venezuela ahorita, no son esos aspectos de política interna que son consecuencia de más bien esa dialéctica, esa confrontación de imperios. Somos una consecuencia de eso. Somos una consecuencia de la lucha entre Estados Unidos, China y Rusia, fundamentalmente, o somos una consecuencia del desinterés que ahora muestra Estados Unidos por atender, entre comillas, su patio trasero. Yo no digo que es que estoy feliz con esa denominación, simplemente que creo que producto de lo que yo escucho, de lo que decía Alberto Temprano y Alejandro, de lo que le escuchó a Axel, oye, yo pienso que estamos en una situación donde Estados Unidos, como imperio todavía, no asume, no asume sus responsabilidades como imperio. Estamos frente a un país o un imperio, el imperio norteamericano, que no atiende las crisis que van ocurriendo en su área de influencia. Por ejemplo, eso que acaban de decidir de reconocer a la FARC, de quitarle la categoría de organización terrorista a la FARC y a unos capos mafiosos, chavistas en Venezuela. O sea, ¿cómo explicamos eso? De no ser que, como varias veces lo hemos discutido con Alberto Franceschi, hay pugnas dentro de lo que es el Estado norteamericano y a veces una tendencia se va imponiendo sobre otra, otras veces esas tendencias van regresando y entonces vemos que la política exterior norteamericana, en realidad, en los últimos años, salvo en una situación muy excepcional con Trump, ha ayudado muy poco a estabilizar la situación en Venezuela. Y si hay que hacer un balance desde el punto de vista de esa confrontación de imperios, yo creo que en Venezuela lo que yo, por ejemplo, observo es a una Rusia y a una China que intervienen de manera agresiva en lo económico, en lo militar, en lo cultural, y vemos a un Estados Unidos que simplemente reduce su política a reconocer a ese gobierno interino que es una caricatura. O sea, yo creo que es una vergüenza lo que hace Estados Unidos. O sea, dice muy poco, dice de la poca seriedad como imperio cuando ellos reconocen al gobierno de Guaidó que no controla un metro de territorio en Venezuela, que no tiene una manera de poder hacer, tener presencia y que está sujeto. Es a la generosidad y a la tolerancia que tenga el régimen chavista, que bueno, los han dejado actuar porque ayudan a la trama, ayudan a crear con todos esos focos de, digamos, de distracción. Pero, oye, a mí me parece que es una falta de, oye, o sea, no sé cómo explicarlo, pero cómo Estados Unidos puede justificar una política exterior hacia Venezuela y eso es reconocer al gobierno de Guaidó, que ahora, por cierto, es una política que llega a su fin. Ya ellos decretaron a mediados de este año de que eso no va más. Y ahora estamos en un proceso donde Estados Unidos, no recuerdo ahorita si lo dijo Alejandro o lo dijo Alberto, pero Estados Unidos creo que ya está más en una onda de ver cómo a través de la falsa oposición, con la cual ellos aúpan, hay como una especie de entendimiento o de cohabitación o de tolerancia con el régimen chavista. De decir, bueno, hay sanciones, somos diferentes, cuestionamos, criticamos, pero bueno, nos toleramos. Y resultado de esto, bueno, Venezuela sigue en ese proceso de desmembramiento, en ese proceso de descomposición. Y los Estados Unidos, pues simplemente están ahorita, es como buscando la manera, estoy hablando de la administración de Biden, es como de pasar la página y ya de liquidar el tema Venezuela porque ellos pues tienen otros asuntos quizás en la agenda. Entonces yo lo que diría es que una de las, en mi opinión, una de las conclusiones de este, de esta conversación de hoy, para mí creo que es evidente, hay signos de que hay elementos de decadencia y desgaste del imperio norteamericano, de que quizás solamente un cambio en la política interna norteamericana, por ejemplo, el regreso de Trump a la presidencia, con más fuerza institucional, podría revertir ese proceso y quizás jugar un papel más activo en Venezuela. Creo que definitivamente sí, o sea, se ve con más claridad de que somos consecuencia de esa lucha de imperios, del interés o del desinterés, pues que tengan, digamos, estas potencias en esto. Y también yo cerraría con un comentario que es más que todo conectado con la preocupación que yo recibo de amigos, de familiares, porque el que está viviendo adentro, o sea, ya está en una situación de desespero, que es a merced, bueno, que alguien venga y nos ayude, ¿no? Pero lamentablemente lo que hemos aprendido, pues, del materialismo filosófico, que es la realidad, es que los estados no tienen, no es un tema de sentimiento, no es un tema psicológico, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y entonces ningún país se va a meter en Venezuela y Estados Unidos no lo ha hecho, que podría haberlo hecho, podría hacerlo aún, simplemente por un tema de ser solidario, un tema de derechos humanos, no. En el momento en que ellos lleguen a la conclusión de que, como creo que Alberto lo dijo en el programa con Lara Farías, si Estados Unidos pierde Colombia porque en Colombia gana Petro, bueno, yo creo que ellos tienen que reaccionar y de pronto alguien tendrá que plantear la tesis de que habrá que intervenir de una manera más activa en Venezuela o en Colombia. Aunque creo que Colombia tiene más, hay más elementos institucionales para resistir una investida de esos factores que en Venezuela. Venezuela es un caso prácticamente, en mi opinión, que está perdido. Pero de ser así, yo creo que en realidad lo que estamos acá es una situación donde no se resuelve por un tema de que el gobierno norteamericano, el estado norteamericano o cualquier otro país pueda mostrar solidaridad o interés por los derechos humanos en Venezuela, sino que Venezuela se convierta en un factor de interés. En este caso es evidente de que para tanto para China como Rusia, Venezuela es un factor clave en su estrategia geopolítica y por eso ellos siguen apostando en entenderse con el régimen chavista, lo cual pues contrasta con ese desgano con el que uno ve que Estados Unidos trata el tema de Venezuela. Pero yo dejo hasta acá mi comentario y... ¡Ee ee 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 ee!